¡Suscríbete! 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 Te voy a olvidar, que se me grabaste, aquí en mi corazón, cuya amor ha llegado a mi amor. Y cruzame, tu abres con mis venas, y cruzame, y hasta estremecer, y de contigo. Y cruzame, tu abres a no poderte besar, y tu estantes irán no poderte tocar, y por fin esta noche estarás junto a ti. Olvida la bandida, lleno bruto de caldo afuera, esta noche sexual y moheta es con la ciudad de mis destinos. Olvida la bandida, lleno bruto de caldo afuera. Olvida la bandida, lleno bruto de caldo afuera. Olvida la bandida, lleno bruto de caldo afuera. Adivare la bandida, lleno bruto de caldo afuera. Me asicume obreti豆, lleno bruto de caldo afuera. El queffa daba, lleno bruto de caldo afuera. de una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café Suelta el listón de tu pelo, de la mesa vestida sobre tu cuerpo Suelta el listón de tu pelo, de la mesa vestida sobre tu cuerpo Provocando amor, la panza de la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti, hasta el final Provocando amor, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz De una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café No suelte, no suelte, no suelte La gente estaba de bote y bote, la gente loca de la emoción De una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café Y de una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café La gente estaba de bote y bote, la gente loca de la emoción De una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin sensual Y de una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café Y de una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café Y de una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café Y de una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café Y de una vez, y paciente estoy de ti, en tu sensualidad te sirve el café La arena estaba de bote en bote, la gente rota de la emoción En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente rota de la emoción En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión El santo cabernario, el pedón del putón El santo cabernario, el pedón del putón Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cizar En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión En el río luchaban los cuatro rusos y dolor de la prisión ¡Gracias! 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 ¡Más prisa! ¡Más prisa, maquilitos! ¡Venga, llevame este tema! ¿Qué dice? Arriba, arriba, abajo boba mato Mueve la chiquilla que no viene tan girando Arriba, arriba, abajo boba mato Mueve la cintura para el sube en la cola Pita los montos de S вкус梨 e le nieguen Mueve la forte rodando Pueblo mi bebé, se me va a hacer que te quiero Si no me viene a ti, no me manda a mí Pueblo mi bebé, te vas a hacer lo que te quiero Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve esta chiquilla, que no me estoy partidando Marrita, marrita, a punto de la chica Mueve la cintura, pa' de la gente a un lado Mueve la cintura, pa' de la gente a un lado Mueve la cintura, pa' de la gente a un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, pa' de la gente a un lado Mueve la cintura, pa' de la gente a un lado Mueve la cintura, pa' de la gente a un lado Mueve la cintura, que no me estoy partidando 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 ¡Gracias! 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 ¡Los los rock! Muy bien itien! ¡No se vayan porque hoy viene el problema una petición! ¡Ahora sí, esto dice! ¡Así! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!